Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más Toma 340 porque Osbelia se ha equivocado, 339 meses, va de nuevo Estamos aquí en la grabación de como dice el dicho, está junto a mi Osbelia Que es una actriz muy linda que está haciendo un capítulo que se llama Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira Ok, Osbelia, gracias por estar con nosotros, la verdad nos da mucho gusto tenerte Yo te conozco hace mucho, mucho, muchos años Estoy muy bien, muy contenta de encontrar compañeros como tú, como ustedes De trabajar tan a gusto en esta empresa, de que me den la oportunidad de mostrarles mi trabajo una vez más Me da mucho gusto en especial hoy trabajar contigo después de mucho tiempo, de verdad, de corazón Muchas gracias por invitarme a la producción, muchas gracias por invitarme a este programa Estoy haciendo un capítulo muy divertido donde hace la dueña de un antro, un buen antro, un antro lindo Porque además es antidrogas, acepta a los mushes, ¿qué es un mushe? Un mushe son hombres que les gusta sentir, vivir, vestirse de mujer Y es una tradición, de hecho es un honor en un pueblo de Oaxaca que se llama Juchitán Entonces allá es realmente un honor que sea un mushe, una persona que le guste ser como una mujer El capítulo es una comedia de enredos entre hombres y mujeres Donde de repente las mujeres se visten de hombre, los hombres se visten de mujer Los perros se mantienen siendo perros por suerte porque Coco está atrás de nosotros viéndonos Algo con lo que quieras cerrar esta participación, esto para las redes sociales, invítalos Yo ahora los dejo en el micro con... ¿Ah sí? ¿Tú eres un mushe? No, mis pestañas son naturales ¿Cómo sabes que me encanta? No, pues nos invitamos, la verdad es que este capítulo está muy interesante, muy padre Porque tiene toques de comedia, entonces está padrísimo Se van a entretener, les va a gustar, hay personajes muy bonitos Y pues que este personaje además me ha gustado mucho porque ahora no me hicieron llorar Y eso la verdad lo agradezco Esta es otra etapa y me gusta hacer comedia y espero que les guste el trabajo de todos mis compañeros Y sobre todo del señor director Adiós chicos Gracias